Sentimiento que nace del alma Los Tandentes Tengo, se los tengo, de verte hoy en otros brazos Siento, ganasiento, de acariciarte en mi regazo Ay amor, me estás jugando con mis sentimientos Venir a mi, no puedo amarte solo en pensamiento Tiago, Keila y Adrián, mis tres grandes amores Los Tandentes Tengo, se los tengo, que en qué tan mis días de frío Siento, ganasiento, de hacer todo tu cuerpo mío Ay amor, me estás jugando con mis sentimientos Venir a mi, no puedo amarte solo en pensamiento Ay amor, me estás jugando con mis sentimientos 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 Me estás jugando con mis sentimientos Ven a mí, no puedo amarte, solo el pensamiento Los cantantes Los cantantes